En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La dictadura sandinista a través de las cooperativas de transporte también pretende eliminar todo rastro o vestigio de la Universidad Centroamericana UCA luego de su confiscación la semana pasada. Este lunes, las unidades de transporte que brindan sus servicios desde la terminal al frente de la universidad confiscada le cambiaron el nombre a Casimiro Sotelo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el mes de julio a 4.890 nicaragüenses que intentaron cruzar de manera irregular a territorio estadounidense. El número de detenciones de con nacionales en la línea fronteriza es levemente menor que el reportado en junio pasado cuando las autoridades estadounidenses capturaron a 5.164 migrantes nicaragüenses. Más de 21 millones de personas desplazadas, solicitantes de asilo o en condiciones de desplazados internos se han registrado en las Américas al cierre de 2022, una cifra récord que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha expuesto este lunes y por lo que solicita mayores fondos para su atención. Las cifras sin precedentes de más de 21.4 billones de personas al final de 2022 implica que una de cada cinco personas en el mundo necesitada de protección y asistencia se encontraba en la región de las Américas. El cortejo procesional con la imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los leoneses, se realizó en las afueras del Templo Católico que lleva su mismo nombre con la participación de la feligresía y bomberos. El régimen de Daniel Ortega prohibió se llevar a cabo la peregrinación al Fortín de Acosasco, una tradición que se celebra en víspera de sus festividades desde hace más de 20 años. Desde tempranas horas de la mañana de este domingo, la feligresía empezó a llegar al Templo de la Merced con velas de todo tamaño. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó este lunes al progresista Bernardo Arevalo por su elección como presidente de Guatemala en los comicios celebrados el domingo y expresó su deseo de trabajar juntos en el futuro próximo. Felicitaciones al pueblo de Guatemala por una segunda vuelta electoral justa y pacífica y a Bernardo Arevalo de León por su elección como próximo presidente de Guatemala, escribió Biden en la red social Twitter. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Si usted quiere cuidar su sonrisa, nosotros le recomendamos siempre que acá en el sur de la Florida visite el consultorio del doctor Maxwell Cárdenas en Sweetwater Dental Clinic. Ahí le garantizan a usted una sonrisa sana, una sonrisa que la pueda mostrar siempre plena y orgullosamente. 105-00 West Flyer, 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar. Haga su cita y lo van a atender como usted se lo merece. Saliendo del consultorio, usted dirá, puedo mostrar mi sonrisa porque está saludable, porque está elegante, porque puedo sentirme seguro de que lo que han hecho en Sweetwater Dental Clinic con mi sonrisa es de primera categoría y estoy feliz con lo que han hecho conmigo. Así que Sweetwater Dental Clinic está esperando por ustedes. Bien, el viernes, mientras estábamos conversando con la doctora Asunción Moreno, acá en el programa, se estaba llevando a cabo el acto oficial de robo de la Universidad Centroamericana. Allí estaban una manada de gamborimbos sentados aplaudiendo un acto delincuencial. Claro, los que estaban ahí son delincuentes y por tanto no saben distinguir entre un acto legal, un acto ilegal, un acto de pleno derecho y un acto de totalitarismo y de cumplimiento de órdenes absolutas y totalmente dictatoriales. Todos los que ustedes ven en pantalla en este momento son una manada de delincuentes que le hacen upa a la dictadura porque son empleados de la dictadura, son serviles de la dictadura y por tanto van a justificar de cualquier manera los actos delincuenciales que los cubren ellos mismos, que realizan ellos mismos, que llevan a cabo ellos mismos. Bien, en ese acto de ocupación y robo de las instalaciones de la Universidad Centroamericana, Ramona Rodríguez, que debería llamarse Ladrona Rodríguez, dijo esto alisar la bandera o el trapo de la muerte junto a la bandera azul y blanco en los patios de la UCA. Escuchemos a Ladrona Rodríguez. Las autoridades que pondremos en posesión de sus cargos el día de hoy asumen una misión histórica y de compromiso con el legado de nuestros héroes y mártires y particularmente con el sueño de Casimiro Sotelo Montenegro de una educación de calidad pertinente. Por ello, les anunciamos que esta Universidad del Pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres, hijas e hijos de las familias de escasos recursos económicos de esta Nicaragua bendita y siempre libre. No habrá ningún arancel o pago en esta universidad. Seguimos avanzando en victorias educativas. Muchas gracias. Esta mujer, que es una francotiradora de la educación superior, rastrera por demás de Ortega y de Murillo, afirma que las nuevas autoridades asumen una misión histórica. Por supuesto que es histórico. Un robo como este nunca se había dado en la historia de Nicaragua. Es histórico por eso, no por lo que van a hacer de ahora en adelante. Y dicen que lo hacen para lograr una educación de calidad pertinente. Agrega para hacerle... Sí, no, agregó... No se preocupe, doña Nicaragua. Agregó... Estoy retomando nada más las palabras de esta dirigente del asalto delincuencial a la UCA. Para sacarle aplausos a los gamborimbos que estaban ahí a la unidad de ella. Dice que no se va a cobrar ni un solo arancel en la Universidad Centroamericana. Tal cual, según ella, la calidad pertinente de la que habla la está asociando a la gratuidad. El hecho de que se pretenda, que no es cierto, más adelante lo vamos a demostrar. El hecho de que se decida supuestamente no cobrar no significa que vas a dar una educación de calidad y que de ahí van a salir profesionales formados con las cualidades y las calidades que el país requiere. Además, dice que seguimos avanzando en victorias educativas. A ver, señora Ladrona Rodríguez, no se garantiza esto, victorias educativas, violentando las leyes ni el Estado de Derecho, ni asaltando universidades como lo hacen ustedes, como una menuda banda de pirañas, un grupo de hienas y chacales que atacan todo lo que está alrededor de lo que significa educación porque lo que quieren es destruirla. Simplemente lo que quieren es autómatas, más adelante, como profesionales, que respondan a las órdenes de los dictadores Ortega y de Murillo. Por tanto, ni esta misión histórica, porque lo histórico es lo que se han robado o el hecho de que se han robado una universidad, la calidad no depende de la gratuidad. No hay victoria educativa robándose descaradamente edificios y además de eso, actuando como píos. Todos no se pueden garantizar de esa manera esto que llaman calidad pertinente de educación. Completamente falso. Después habló este tal Alejandro Yenet que doña De Ickel le habla a los muertos. Sí, Alejandro Yenet le habla a los muertos. Seguro ha estado en algunas sesiones con Murillo y con Xiomara Blandino, que son expertas en hablar con los muertos. Piense en ellas que hablan con los muertos, que los visitan. Se comunican con las almas del otro en su otro plano de vida. Repite este reptil que no se va a pagar aranceles y termina sus palabras arengando a los mentecatos que están ahí acompañándoles, tal cual se encontraba en un mitín político. Ratificamos nuestro compromiso de asegurarle a todos y todas nuestros estudiantes educación con calidad y pertinencia. hermano Casimiro estamos asegurando la continuidad educativa de nuestro estudiantado informándote que la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro será gratuita. Nuestros estudiantes no pagarán ningún tipo de arancel y con esto estamos cumpliendo desde un inicio tus sueños como militante sandinista. Casimiro Sotelo Montenegro presente, presente, presente revolucionando la conciencia llegamos a la libertad nuestro lema. Muchas gracias. Es el discurso rayado que se cree en algunos escasos de cerebro y que repiten como cotorras deslenguadas porque es lo único que les queda. No hay manera de reaccionar sesudamente a algo tan tan rastrero como esto. Y en el tema de la gratuidad hoy en una conversación en un intercambio de esos que hacen en el oficialista Canal 4 hoy quedó claro de que se va a cobrar. Este mequetrefe que hace de periodista ahí en Canal 4 le dice a la señora ladrona Rodríguez que si se va a cobrar como se pasa con la UNAM y ella le dice sí algo así va a ser entonces no hay tal gratuidad escuchen. y todo lo demás pero en la UNAM se paga una cantidad mínima este profesora es decir se paga algo algo simbólico no pero que es para la papelería eso ocurrirá en la UCA más o menos parecido sí sí parecido porque a mí el otro día me decía un compañero de una entonces es claro de que le van a cobrar a ver lo que quieren es un negocio un negocio absoluto y total ahora cuántos estudiantes de los que estaban en la UCA se van a quedar en la universidad chicos de los palotes no sé pero de que le van a cobrar le van a cobrar eso no les quepa la menor duda en todas las universidades que se tomaron antes que se robaron que son más de 20 más de 25 son 27 realmente en todas cobran ninguna es gratuita y por tanto todos estos que aplauden y hacen UPA pues lo tienen que hacer para hacerle creer a quienes están viendo este acto circense que se trata de algo serio pero de que le van a cobrar ustedes lo escucharon sí algo así para la papelería para la papelería sí sí seguro que sí para la papelería va a ser mientras esto se daba ahí en la universidad centroamericana se estaban también realizando secuestros en Managua los secuestros de Gabriela Morales y Adela Espinosa Espinosa III las dos al mismo tiempo y aquí está el cartel o el cartel donde el monitoreo azul y blanco hace la denuncia donde dice que ambas fueron detenidas el 19 de agosto en la ciudad de Managua esto fue perdón esto fue un día después de lo de la UCA fue el sábado exigimos dice respeto a su integridad física y la liberación de ambas así como el respeto a los derechos humanos de sus familiares porque en el caso de Adela Espinosa que vive en el barrio El Recreo la información que se tiene es que también llegaron a la casa de su hermana y se llevaron computadoras se llevaron teléfonos los guardias sandinistas es decir violentando como siempre lo han hecho todo el debido proceso que tiene que haber una orden de captura tiene que haber una orden de allanamiento eso pasa de largo hace tanto tiempo que se se perdió ese 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 respeto al debido proceso y hoy día ni siquiera se sabe dónde están preguntan sus familiares en el chipote no les responden absolutamente nada por lo tanto la dictadura sigue haciendo lo que mejor le parece por otro lado pero siempre hablando del tema de la UCA o tiene que ver con la UCA el Departamento de Estado de Estados Unidos restringió la visa de entrada a 100 funcionarios municipales de la dictadura esto lo dijo el sábado verdad implicados dice este comunicado que van a ver a continuación en diversos actos de represión y secuestro de opositores así como la participación de algunos de ellos en el cierre de la Universidad Centroamericana dice ahí ustedes lo ven el día de hoy el Departamento de Estado tomando medidas adicionales para promover la rendición de cuentas ante los incesantes ataques de la dictadura de la dictadura del régimen Ortega Murillo contra la dictadura no se atreven a decir la dictadura ni aquí imagínense y entonces decidió imponer restricciones de visado hacia funcionarios municipales que participaron en el esfuerzo por reprimir organizaciones de la sociedad civil cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre incluyendo al obispo Rolando Álvarez encarcelado por el régimen Ortega Murillo desde hace un año perdón esta medida fue adoptada de conformidad con la proclama presidencial 1309 que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes a personas responsables de políticas o opciones que amenazan la democracia en Nicaragua eso es lo que dice además que agrega que continuaremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua y seguiremos comprometidos con la promoción de libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto a sus derechos humanos esto es el el tweet del secretario Blinken que dice que el Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 100 funcionarios nicaragüenses que restringen los derechos humanos de los nicaragüenses y socavan la democracia hacemos un llamado al régimen para que libere incondicionalmente y de inmediato a Monseñor Álvarez y a todos los injustamente detenidos me detengo aquí amigos porque solamente voy a hacer un comentario sobre esto el régimen de Ortega se roba una universidad la más importante del país la universidad centroamericana más de 5 mil estudiantes quedan en el aire muchos de ellos corren a la universidad americana UAM solo 600 pudieron parece agarrar algún cupo en la universidad del ejército de Nicaragua del ejército sandinista perdón pero frente a esa monstruosidad frente a este acto que es uno de los más abominables una de las acciones más terribles que hemos visto del régimen Ortega Murillo en contra de la educación en contra del libre pensamiento en contra de la cátedra abierta en contra de la formación de profesionales de verdad la administración del presidente Biden decide quitarle la visa a 100 funcionarios municipales y voy a decir que si bien es cierto es la administración Biden la única que ha hecho algo pues por lo menos es algo en relación a el resto del mundo que se desgañita y que se le inflaman las cuerdas vocales pegando gritos y nada más que gritos a través de comunicados en contra de lo que hace Ortega Murillo es decir si hacemos un balance es el único que lo hace el régimen digo la administración del presidente Biden en contra del régimen de Ortega pero si hablamos de contundencia señores por favor son pañuelazos a un león a un león usted se imagina frente a un león usted tirándole pañuelazos y el león a punto de devorarte o devorando a todo lo que tiene enfrente realmente de nuevo si se reconoce que el único país que hace algo en reacción a lo que a lo que ordena el tan ordenan el Betusto y la patibularia Murillo pero si lo hablamos en equivalencia de lo que significa este último acto es un dibujito una caricatura y ahí me quedo porque me parece a mí que hace falta tanta correspondencia entre lo que hace la dictadura y la respuesta de la comunidad internacional que mejor me quedo ahí también Brian Nichols se pronunció sobre este tema aquí está el tweet en el que indicó su punto de vista sobre esto los funcionarios nicaragüenses le indian al pueblo nicaragüense la gobernanza democrática la protección a los derechos humanos y las libertades fundamentales seguimos llamando la liberación inmediata incondicional del obispo Álvarez en Nicaragua y al fin de la represión sistemática de esto mismo agregó a propósito de que el 19 de agosto se cumplió un año desde que el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez fue trasladado fue sacado a la fuerza de la curia episcopal de Matagalpa y trasladado a Managua a un lugar que solamente la dictadura y el obispo Álvarez saben cuál fue aquí está lo que indicó Brian Nichols hace un año Ortega Murillo detuvieron arbitrariamente el obispo Rolando Álvarez despojándole de su nacionalidad y sentenciándolo a 26 años de cárcel simplemente por predicar justicia y paz para Nicaragua seguiremos promoviendo la rendición de cuentas por estos abusos flagrantes a los derechos humanos recuerde usted que Mario Bruno Mario Bruno le resuelve su problema de vehículo usted acaba de llegar acá a Estados Unidos y necesita un auto para trasladarse porque las distancias acá son realmente grandes y también necesita crédito necesita permiso de trabajo necesita número de seguro social pero Mario Bruno se encarga de resolvérselo solamente con su pasaporte solamente con su pasaporte no me cree llame a Mario Bruno 786-352-9209 y le aseguro que puede comprar el vehículo que quiere nuevo o usado márcale a Mario Bruno y que sea él quien le ayude a resolver su problema de transporte por otro lado hablando siempre de lo que pasa con la UCA porque es el tema que está ocupando la atención y ha venido dando que hacer en noticias durante el fin de semana la compañía de Jesús 7 tengo entendido 7 miembros de la compañía de Jesús fueron expulsados de la casa Villa del Carmen en Managua esta casa estaba cerca de las instalaciones de la Universidad Centroamericana llegaron guardias andinistas el sábado por la tarde después del mediodía con gente del poder judicial de la dictadura y le dijeron a todos los que estaban ahí que salieran inmediatamente del lugar los miembros de la comunidad emitieron este comunicado en donde dicen que mostraron a los agentes de la guardia sandinista esto lo digo yo la guardia sandinista la documentación de la escritura de la propiedad que afecta la vivienda como un bien diferente o sea diferente de la UCA no es un bien que pertenece a la Universidad Centroamericana sin embargo dice este comunicado los agentes hicieron caso nulo de la documentación y se les ordenó dejar la casa y todas sus pertenencias esto es un comunicado emitido el sábado por la tarde día en el que siete jesuitas que estaban en la casa Villa del Carmen de la capilla al interno de la casa Villa del Carmen que se la ha robado también la dictadura Ortega Murillo es decir sigue y van a seguir oígame bien no es que uno quiera esto pero si por la víspera se saque el día el colegio Centroamérica el Instituto Loyola y los colegios Fe y Alegría están en la lista de lo que se va a robar la dictadura eso por favor o sea de nuevo no es que uno quiera eso pero es que tomando los antecedentes de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido antes y lo que y lo que ocurrió por ejemplo con esta casa Villa del Carmen el sábado no tiene que ver nada con la UCA y sin embargo se la robaron se la robaron y ya entonces lamentablemente es lo que uno puede concluir que va a ocurrir porque así viene actuando la dictadura de Ortega y de Murillo a los jesuitos los pueden expulsar doña Adiquel son extranjeros los expulsan ya está como han expulsado a las monjas de la madre Teresa de Calcuta como han expulsado a otros sacerdotes y curas panameños y de otros países se va de viaje ya está se le cancela su su residencia y punto ¿quién detiene eso? y es por eso que les digo 100 funcionarios de la dictadura desvisados ¿quiénes? ni siquiera dicen quiénes son entonces eso es como pegarle un pañuelazo a un león que está dispuesto a devorarte en segundos y de nuevo reconozco que es el único país de Estados Unidos que ha reaccionado con algo pero ese algo es mínimo es nada déjeme decirle nada en relación a lo que significa el zarpazo de la dictadura robándose la universidad centroamericana y dejando en el limbo más de 5 mil estudiantes por el amor de Dios de nuevo yo reconozco que es el único país pero eso no significa de ninguna manera que es suficiente se burla la dictadura de tal cosa le dice a sus le dice a esos 100 siéntanse orgullosos están en la lista de los de los que no pueden viajar al imperio aunque se mueren por venir al imperio todos y eso ha quedado demostrado con el parlo humanitario ustedes lo han visto ay Dios mío cantidad de sapos que se vienen para acá porque dicen que el imperio se vienen al imperio que dicen tanto diar increíble por otro lado siempre hablando de noticias del fin de semana el gobierno de Gustavo Petro a través del ministerio de relaciones exteriores de Colombia en un comunicado manifestó su preocupación por la confiscación de la UCA en Nicaragua dice este comunicado de la cancillería gracias ahí lo tienen ustedes en pantalla dice el ministerio de relaciones exteriores de Colombia manifiesta su preocupación con la confiscación de la universidad centroamericana de Nicaragua que se concretó con un oficio del juzgado séptimo distrito penal de audiencias circunscripción Managua el 15 de agosto del año en curso Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que bajo la administración de la compañía de Jesús es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua el gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa de cátedra y de expresión eso fue el comunicado de la cancillería colombiana de Gustavo Petro la dictadura mejor dicho Rosario Murillo flamígera y hepática como de costumbre sacó la caja de ilustrar nuevamente para despacharse para tragarse a Petro y después desecharlo pasó por su esquelético cuerpo y después lo desechó una cosa horrible aquí está este comunicado que dice que lo supuestamente es de el elfo moncada pero no es de asesínica el tono lo dice todo dice el ministerio de relaciones exteriores de Nicaragua fiel a su política de no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos estados y gobiernos rechaza categóricamente la posición intervencionista que nada tiene de fraternidad nuestra americana expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de asuntos entre los estados por la cancillería colombiana el ministerio de relaciones exteriores de nicaragua no reconoce al ministerio de relaciones exteriores de colombia como autoridad alguna y recomienda mantener su mirada en sus propios problemas que son enormes y que afectan grandemente la vida y la indispensable convivencia ciudadana en su propio país la cancillería de la dictadura recomienda a las autoridades de la sufrida colombia respeto así como también se suma a las voces que reclaman a esas autoridades integridad decencia y empeño en la defensa de los derechos de su pueblo sobre todo el derecho a la vida ver la paja en el ojo propio y no en el ajeno para evitar inmiscuirse en lo que no les concierne ni les concernirá porque en Nicaragua somos libres y jamás volveremos a ser esclavos el servilismo o servidumbre ante los amos imperiales nunca ha dejado nada bueno y nunca ha servido para ocultar las propias pestes las más crudas miserias o desgracias las enfermedades del alma que sólo pueden curarse atendiéndose con esmero y devoción el servilismo repetimos o la servidumbre de esclavo frente a los amos imperiales no encubre los propios males la desintegración social la narcopolítica la corrupción crónica el engaño el desfalco la estafa y el imperdonable despilfarro de la confianza y la esperanza de un pueblo atentamente rosario murillo zambrana alias asesínica alias las cinco boyos alias las señoras de los anillos alias la flamígera y hepática rosario murillo que lógicamente respondió con mucho glamour una cosa glamourosa esto maravilloso esa respuesta que como ha dicho el doctor Guillermo Bell es en los anales de la historia diplomática es de las cosas más vomitivas y de la de la actual más basura que ha visto él en diplomacia a nivel y oígame el doctor Bell no voy a decir su edad pero el doctor Bell tiene la suficiente experiencia y recorrido como para saber en la historia estas 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 reacciones simplemente que salen del hígado propio de asesínica porque no hay comparación al menos que lo recuerde dice de esta manera pero es parte del glamour no ella es así glamourosa muy propia increíble esa es la diplomacia de la dictadura ay 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 si señor siguenle dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y hágase patreon www.patreon.com www.patreon.com pleca café con vos recuerde desde 3 dólares mensuales usted puede convertirse en un patrocinador directo de este programa y ayudarnos a romper todos los días el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra el camino para convertirse en patreon están activados en facebook dice doña Adike los enutrios mírenme la barba mírenmela aquí aquí y aquí aquí rebota todo no se preocupen saludos a José Mercedes mi maestro de secundaria maestro de maestro de matemática aquí rebota todo sigan no se preocupen no hay por donde el padre marco somarriba párroco de la iglesia santa ágata acá en miami en ausencia de monseñor bades que sigue en misiones pastorales fuera de miami recordó en su humilía a la terrible jezabel jezabel en la biblia es quizás rosario murido de hoy no quizás es la rosario murido de hoy la más malvada la más maléfica la más desalmada la más rufiana de todas recuerda que decir la verdad a los poderosos porque jezabel era una mujer poderosa que por su poder aplastaba todo el que tenía enfrente algo como lo que hace murillo todos los días apropios y ajenos dice el padre marcos omarriba en su humilía que decir la verdad siempre es un riesgo siempre va a ser un riesgo pero nunca se debe optar por el silencio frente a los atropellos de los poderosos y además recuerda que por muy mala que sea jezabel hay que enfrentarla porque al final como dice la biblia terminará comida por sus propios perros decirle la verdad a los poderosos es un riesgo y siempre lo ha sido y siempre lo será pero no hay que dejar de decirla la maldad en Jezabel no tiene límites roba mata confisca a base de mentiras el profeta Elías le dijo a Acab en aquel mismo viñedo que tanto él como sus sucesores serían asesinados y que Jezabel sería devorada por los mismos perros unos años más tarde Acab murió en batalla contra los sirios pero Jezabel con mala suerte para el pobre pueblo siguió el reinado por unos 10 años más que aguante seguro que aquella gente aquel pueblo clamaba Dios nos libre del demonio de esta mujer de nuestra patria Eliseo quien era el pupilo de Elías siguió los pasos de su mentor para terminar con la idolatría del pueblo de Israel y su adoración a Baal Eliseo ungió a un líder militar que se llamaba Jeú para ser rey de Israel una orden que resultó en una guerra civil cuando el hijo de Jezabel Jerobam la historia el cuento se negó a renunciar a su trono es que no se quieren bajar del trono una vez montados en el burro es que no quieren soltar porque tienen inseguridad de poder poner una hora de trabajo honesta esta última parte de la homilía del padre Marcos es más que cierta ¿no? o sea cuando se montan en el poder no quieren bajarse porque les cuesta pensar en una hora de trabajo honesto o sea volver dejar el poder a quienes lo ocupan le significa definitivamente tratar de trabajar honestamente y eso para los políticos y para esa pareja criminal como Ortega y Murillo y su manada de cipotes y además su manada de adláteres es imposible por eso es que se aferran y dice el padre el padre Marcos ¿por qué se aferran? porque les atormenta pensar en una hora de trabajo honesto una hora imagínense ustedes agregó el padre Marcos que todas las Isabeles de hoy es decir entre ellas la flamígera la esperpéntica Murillo llegarán a su fin escuchen bien no quedará de ellas ni el polvo de sus huesos Jezabel se vistió con ropas finas de colores para poder burlarse de Jehú desde lo alto de una ventana dentro de poco tiempo los eunucos de Jehú entraron a la habitación de Jezabel y la tiraron por la ventana cuando fueron a recogerla para enterrarla se dieron cuenta de que los perros se la habían comido la mayor parte de su cuerpo tal y como Elías profetizó tiempos atrás como quiera que mire a Jezabel y su reinado asesino su historia muestra que cuando alguien mata a alguien del pueblo de Dios que es cualquiera él se asegurará de que los planes de esa persona a través de estas acciones no tengan éxito nadie es para siempre todas y todos los Jezabeles de hoy llegan a su fin y ni siquiera quedará el polvo de sus huesos que les parece ni siquiera quedará el polvo de sus huesos dice el padre Marcos Omar Riva en base a lo que dice la Biblia siempre hablando volviendo a la UCA que sigue siendo noticia este lunes las 30 universidades e instituciones de educación superior que conforman la asociación de universidades confiadas la compañía de Jesús en América Latina AUSHAL se solidarizaron perdón con la provincia centroamericana de la compañía de Jesús y particularmente con el personal administrativo y estudiantes de la universidad centroamericana dice el comunicado que van a ver en pantalla que es bastante largo pero que voy a leer la parte toral damos fe del servicio educativo de alta calidad académica y del compromiso social que la UCA ha ofrecido al pueblo nicaragüense desde 1960 hasta la fecha y que ha sido reconocido en aquel país y en otras latitudes en 2022 la UCA recibió del Boston College la medalla Pedro Canicio que otorga la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas asimismo aseguraron que su denuncia de los hechos calificados como crimen de lesa humanidad por el grupo de expertos de derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua le ha valido a la UCA o la ha convertido en víctima de múltiples y progresivas agresiones desde el 2018 dice la provincia centroamericana de la compañía de Jesús sostiene que la confiscación de facto de los bienes de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de una sociedad más justa así como por su compromiso para proteger la vida la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense en consonancia con su lema la verdad os hará libres y en la segunda parte reiteran el compromiso y el apoyo pleno a la UCA y a sus hermanos jesuitas que viven en el país asimismo se unen a las demandas de la provincia centroamericana y de los jesuitas en todo el mundo que es que se reviertan los hechos que cese lo que hasta ahora ha sido la actitud creciente de agresión en contra de la UCA y que se busque una solución pero además de eso que se le dé la oportunidad a la UCA de defenderse cosa que no ha ocurrido hasta ahora parte del comunicado y ustedes ven todos los sellos de las 30 universidad e instituciones de educación superior de AUSHAL que se han pronunciado hoy a favor de la universidad centroamericana UCA los transportistas como son las dictaduras las dictaduras demuestran que todo debe estar bajo su control absolutamente todo y los transportistas unos más contentos otros menos más contentos otros quizás molestos o arrechos accedieron a borrar de sus unidades de transporte el nombre de la universidad centroamericana como destino eso a partir del fin de semana pero hoy se vio con más frecuencia vamos a ver las imágenes acá está expreso más allá casimiro sotelo managua qué les parece ahí está para que vean y me refiero a que la dictadura controla todo y es parte de la demostración de totalitarismo o sea me imagino que algún transportista que no esté de acuerdo con esto pues simplemente se lo tiene que tragar porque si no pierde la concesión y se acabó pero eso se lo van a quitar podrá podrá en la medida que avanza en los días el el nombre de la UCA va a seguir desapareciendo de donde los guarangos así lo determinan allá en el vidrio todavía dice Masaya UCA pero seguramente esta unidad mañana o pasado ya no tendrá tal rótulo en su vidrio delantero Luis Guillermo Solís el expresidente de Costa Rica además catedrático ex catedrático de la Universidad de Costa Rica ex catedrático de la Universidad Internacional de la Florida habló con José Cardoza el fin de semana se declaró triste porque Nicaragua pierde una enorme oportunidad con el cierre de la UCA sobre todo un talento humano que se formaba en la UCA y que con el cierre de la universidad simplemente no se tendrá más muy triste por supuesto por Nicaragua porque pierde un centro académico de excelencia yo soy académico mi participación política es de reciente data pero durante cuatro décadas fui profesor e investigador y administrador académico en la Universidad de Costa Rica y otras universidades y siento realmente que las universidades ofrecen a los estados a las naciones una oportunidad para crecer para desarrollar en pensamiento especialmente en un país como Nicaragua que tiene tanto talento humano se cierra la universidad es como quemar un libro tiene un valor que no se puede medir monetariamente y es cierto no es un asunto de cuánto vale monetariamente no es lo que pierde el país en recurso humano para su presente y su futuro eso es lo que es intangible claro el bien el bien que se han robado es muy valioso desde el punto de vista financiero también pero no es eso lo principal sino que Nicaragua ha dejado de tener una universidad que en el mundo es reconocida como de las más prestigiosas a nivel regional a nivel continental incluso por eso es que el expresidente Luis Guillermo Solís presidente de Costa Rica dice que cerrarla es muy fácil reabrirla cuesta mucho y solamente se corresponde con las acciones de un régimen que desprecia la cultura y la producción intelectual y se pierde un poco del alma decía Rodrigo Faso de las universidades cuando no se tienen cerrarlas es muy fácil construirlas es muy difícil la UCA en Nicaragua tenía un ya recorrido de muchísimos años con una distinguida producción intelectual con grandes profesores y me parece que es una arbitrariedad más del gobierno de Daniel Ortega y de su copresidenta Rosario Murillo que lo retrata muy bien como un gobierno que desprecia la cultura desprecia la producción intelectual y eso es realmente una cosa muy triste agregó Solís a quien le mandamos un saludo que las universidades de la región deben buscar cómo abrir los brazos a los jóvenes que a los estudiantes que salgan de la UCA y que salgan de Nicaragua para buscar cómo concluir sus estudios es algo complicado porque con todos los tropiezos que pone la dictadura para que las notas los títulos que se habían alcanzado los créditos que ya tenían puedan obtenerlos sobre todo los que ya están fichados recuerden que lo que nos dijo en una entrevista en días pasados Adrián Mesa que hay una lista negra y que esa lista negra es difícil que obtenga documentos que le sirvan al estudiantado para llegar a otro país y demostrar que estaba en tercer año en cuarto año de administración de empresas de derecho de ingeniería de periodismo de comunicación es difícil y que deben las universidades de la región abrir los brazos aunque va a estar más difícil de lo que uno cree que se pueda asaltar estos obstáculos bueno lo han estado haciendo la universidad de Costa Rica la universidad nacional no sea de otras universidades de abrir las oportunidades para que los estudiantes universitarios que fueron expulsados de Nicaragua o que ahora podrían llegar a Costa Rica como parte de un ejercicio posterior al cierre de la UCA tengan acciones de apoyo académico que puedan terminar sus estudios aquí hay problemas de reconocimiento por el tema de los registros académicos pero a pesar de eso las universidades han hecho un esfuerzo lo que pasa es que mientras el régimen en Managua impida que se reconozcan esos estudios en Costa Rica pues habrá que esperar otro momento para que eso tenga efecto pero creo que es más en ese ámbito además de la acogida que hay que hacerles y que se les ha dado me parece que es poco lo que se puede hacer sombrío el panorama sombrío el panorama que plantea esta reflexión del expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís que le dio estas palabras a José Cardosa que pudo encontrárselo allá en Costa Rica lo encontró en una actividad José y aprovechó el momento para obtener sus respuestas y su visión sobre lo que ha pasado en Nicaragua con la Universidad Centroamericana que ha sido robada por la dictadura de Ortega y de Murillo hoy un comunicado de la propuesta de unidad para la liberación de Nicaragua una organización o un un grupo de 21 organizaciones que conforman esto que se denomina propuesta de unidad para la liberación de Nicaragua emitió un comunicado en el que además de expresar su indignación y profunda preocupación por lo que ha ocurrido con la UCA indican que resulta inaceptable e intolerable que las instituciones educativas de mayor prestigio y de calidad en nuestro país estén siendo sometidas a una implacable censura y destrucción por parte del régimen de Ortega Murillo la reciente confiscación de los activos tanto mobiliarios como inmobiliarios de la Universidad Centroamericana representan una escala alarmante en esta serie de actos que han llevado a la destrucción de 27 instituciones educativas bajo la dictadura lo cual equivale a un abrupto y doloroso desmantelamiento de 63 años de labor educativa pedagógica e investigativa de la más alta calidad en la educación superior agregan más abajo realizamos un urgente llamado a todas las naciones comprometidas con la democracia y especialmente al ámbito académico internacional para que se unan a nuestra denuncia de estas graves violaciones exigimos medidas enérgicas contra la dictadura Ortega Murillo asimismo instamos a organizaciones educativas y de derechos y derechos humanos a nivel global como la UNESCO las universidades en América y Europa así como instancias internacionales como la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a tomar acciones determinantes ante los actos totalitarios perpetrados por la dictadura la restitución completa de los bienes confiscados a las universidades y el retorno de la democracia a Nicaragua sin la presencia de los tiranos en el poder son aspectos cruciales para restaurar la integridad del sistema educativo y los valores democráticos en nuestro país es parte de este pronunciamiento de la propuesta de unidad para la liberación de Nicaragua ahí ven ustedes la coalición nacional ahí está también Conexión Nicaragua USA y otras organizaciones que lo firman este comunicado mándale por favor el link me dice por correo a nuestro invitado mientras tanto siempre con otras informaciones vean ustedes este tweet del padre Uriel Vallejos que habla siempre de lo que está ocurriendo en Nicaragua con gran preocupación está observando como Ortega continúa su voraz y desmedido deseo de perseguir a la iglesia expropiando obras de varias congregaciones a ver de varias congregaciones perdóname por acá de varias congregaciones e instituciones religiosas como la UCA de los jesuitas prontamente centros educativos de la SAIE agrega el padre Uriel Vallejos reflexionando sobre lo sucedido no es de extrañar que las próximas víctimas sean alguna otra obra de instituciones ya conocidas por muchos pienso en mi diócesis en los frailes franciscanos de la renovación los frailes franciscanos menores o los serbian cuál es el fin de Ortega y su séquito si no destruir la esperanza de todos los hombres y mujeres de fe quitarles aquellos signos y símbolos que reflejan y recuerdan la presencia de Dios entre los nicaragüenses que el señor juez de la historia se apiade de nosotros y nos asista dice el tweet del padre Uriel Vallejos antes de ir a la pausa la rifa del televisor en la familia multiservices de Nueva Miami es este jueves y usted puede participar lo vamos a hacer el jueves de redes y super chat a través de la llamada telefónica que usted va a hacer usted puede hacerla desde ya llame todos estos días agarre un número póngase usted ponga a su esposa ponga usted marque los teléfonos de la familia multiservices y diga soy Luis Galeano y vivo en tal lado en Miami o vivo en tal lado o vivo en tal lado en Los Ángeles o vivo en tal lado en Washington y se apunta el jueves se va a hacer la rifa y usted puede ser uno de los números ganadores entre más llame más probable es que usted se gane este televisor de 60 pulgadas en la familia multiservices donde usted encuentra respuestas a sus múltiples problemas porque ahí tienen un servicio de primera categoría en donde todos sus asuntos se resuelven en un solo lugar en la familia multiservices de North Miami así que marque desde ya hasta el jueves y el jueves hacemos la rifa en vivo acá en Café Con Vos tenemos ya a nuestro invitado ok vamos a la pausa comercial amigos televidentes oyentes siganle dando me gusta Café Con Vos y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tienes derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz